...organizar el balón, el ataque a Chíos, esas barridas con campo bojado son peligrosísimas. Empieza a crecer Deportivo Quito, empieza a crecer Matías, 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 ¡gol! ¡Gol! ¡Deportivo Quito! Matías Alustiza en la jugada individual, la hace muy bien de fin de maravilla y le va a dar un abrazo a su técnico que pasa por un momento difícil. Este Matías Alustiza fue el que vacunó a Chivas en el primer partido de la fase de grupos allá en el Omni Live, después de doble recorte hizo un buen gol en Guadalajara. Acá hace otro doble recorte extraordinario y aquí define muy bien de pierna derecha a primer palo. Aquí vamos a ver, la recepción es buenísima, deja que le llegue Escalante, amaga que va al fondo, lo recorta, ahí está y después le mete un derechazo cuando salió Hugo Hernández, golazo de Alustiza. Muy buena la jugada, también muy... Muy floja la marca. Sí, señor. Muy floja la marca. Sí, señor, tienes toda la razón del mundo. La jugada de Matías es extraordinaria, la marca de Escalante flojona y como tú dices, con campo bojado esa recepción vale mucho. Sí, se quitó a Escalante con mucha facilidad, es habilidoso este argentino y hace un estupendo gol y después por supuesto se lo dedica a Carlitos Isquia. Y entonces tuvo que modificar y tuvo que meter a jugar a otro lateral, vamos a ver si es cierto, regresa a la línea de tres, por lo pronto viene Deportivo Quinto, puede ser el segundo, puede ser el segundo, ¡gol! 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 ¡el segundo! Matías, Matías Alustiza, le queda ahí el balón un tanto con suerte, la firma y vean cómo festeja. Pues nuevamente Matías Alustiza vacuna a Chivas, aquí con un poco de fortuna, porque Bebacua intenta el disparo de pierna izquierda, simplemente rosa la pelota y se la deja cómoda a Alustiza que aprovecha el regalito y nuevamente de pierna derecha le pega ahora al primer palo abajo para ser el segundo del equipo de Quito. En 28 minutos ahí vemos cómo Fidel Martínez había desbordado, la pelota atrás, ahí le va a querer pegar, le pega muy mal, pero se la deja cómoda a Alustiza, corre con fortuna, Deportivo Quito, pero lo aprovecha muy bien, sin duda, a Alustiza y convierte el segundo. Sí, lo que es el, lo que es el fútbol, ¿no? De una falla, llevó la segunda anotación, vean nada más ahí, ¡húndale! No le da y se la deja, pero se la puso con moño para que venga Matías y haga el segundo y luego fue a festejar allá al banderín de Córdoba. Fidel Martínez, el tante. También se mueve el tanteador, también, de alguna manera. Y mientras que estábamos... Tenemos a Fidel Martínez haciendo el tercero. Mientras que estábamos en Buenos Aires viene el tercero de Fidel Martínez. Deportivo Quito está ganando tres goles a cero a las chivas. En un momento le tendremos la jugada. ¡Aquí está la jugada! ¡Ay! La midió mal el Chapito. Sí. La midió mal el Chapito. El centro pasado con mucha intención de Pedro Velasco. Y bueno, aparece Fidel Martínez y de cabeza. Conforme venía recorriendo Hugo Hernández, la pelota le pasa por arribita, pero le queda un poquito alta al Chapo que, pues, tío, no es, no es lateral. Es lo que te iba a decir, no tiene oficio de lateral, ¿no? No, tío, no. Pero, ¿cómo es Cristiano Ronaldo para sus zapatos que se nos hacen especiales a la medida? Ahora, lo que no se sabe es si llevaba más zapatos. Yo creo que sí, porque viaja con cinco o seis pares. ¡El disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡El cuarto! ¡El cuarto de Deportivo Quito! ¿Y saben quién fue? Matías Alustiza. Este es el mejor gol del partido. Matías Alustiza recibe la pelota, se da la vuelta, se fabrica el espacio y le mete un zurdazo a segundo palo con mucha potencia, con colocación. Un golazo hace a Alustiza. La gente, por supuesto, feliz, se lo corean. El hat trick, que le llaman, ¿no? Ya son tres los goles de Matías Alustiza en este partido. Cuatro por cero, la victoria parcial, porque quedan 20 minutos, quién sabe qué pueda pasar, pero no va a dejar de atacar. Mira, él solo ahí, él se fabrica el espacio y le pega un zurdazo impecable, que aunque entra a media altura, entra pegadito al palo, es un golazo. Reynoso alcanzó a puntear ahí apenas el disparo, ¡gol! ¿Saben quién? ¡Gol! ¿Saben quién lo metió? ¿Saben quién lo metió? Matías. Matías Alustiza hace el cuarto, la gente se le entrega. El cuarto para él. El quinto de Deportivo Quito. Y otra vez muy buen gol, ¿eh? Es con qué facilidad se lleva Fidel Martínez al Chapo Sánchez, tira el centro, la engancha, la alcanza a desviar enganchando la Reynoso. Y la pelota, después de un bote, la toma de aire, con pierna izquierda y la mete al rincón. Golazo. Nuevamente el de Alustiza, que demuestra un muy buen golpeo de balón, una técnica en el golpeo muy depurada. Y aquí lo vemos. ¿Cómo superan al Chapo? Viene el centro, el enganche de Reynoso. Y después de un bote, la toma de aire, inclinando muy bien el cuerpo y pegándole abajo a la derecha de Hugo Hernández. Otro golazo de Alustiza, ¿eh? Muy, muy buena. Te digo las goleadas que había recibido Chivas en 2005 le había metido 3 a 0 el Paranense, Atlético Paranense. En 2006 Sao Paulo le metió 3 a 0. En 2012 Vélez le metió también 3 a 0 en esta misma edición. Y aquí le están metiendo 5. Y que ya se acabe el partido porque si no por ahí le meten otro, ¿eh? Qué partido de Matías Alustiza y le ha pegado al balón muy bien.